Y yo soy artista, soy panameña y crecí en este país con ecosistemas maravillosos y con campos, montañas y playas increíbles. Pasé mucho tiempo ahí, en el Bosque Lobozo. Y de ahí surge un poco la idea de Estudio Lobozo. Y básicamente era porque yo me la pasaba yendo ahí las vacaciones y pensaba cómo yo puedo pasar tiempo aquí sin sentirme totalmente aislada de la civilización y sentirme un poco más proactiva y productiva. Y pues, obviamente, una de las cosas iniciales era cómo uno puede hacer arte porque obviamente uno se inspira en la naturaleza. Pero también yo quería crear como un centro de incidencia positiva para la comunidad con ideas de permacultura, o de alguna manera, cambiar las maneras de producción de alimentos. Todos sabemos que nuestros vegetales inicios vienen y se refunda, pero muchos vienen con químicos y demás. Y bueno, esa era la idea que quería de alguna manera conectar las dos cosas. Pero no sabía cómo. Y esto pasa como 10 años, así que quería igual todavía desarrollarlo como artista. Así que terminé yendo a Europa a vivir unos años y me terminé desarrollando mi carrera artística, me acerqué a proyectos colaborativos que estaban trabajando de esta manera. Pasé por comunidades intencionales, utópicas, ecológicas, que estaban aisladas del resto del mundo, que usaban el arte, usaban su espacio como retiros. Pasé por otras comunidades que estaban siendo dirigidas por artistas. Y bueno, distintas combinaciones. Definitivamente, pasé mucho tiempo en Berlín, que es una ciudad sumamente creativa. No importa qué sea el tema, siempre combina con la creatividad y con la colaboración. A menudo entre disciplinas siempre para llegar al mejor producto. Es un lugar que se rige por el sentido común. Es decir, por el sentido común y por el sentido de todos. Y definitivamente aprendí el hecho de que ellos trabajan mucho con su historia, procesan la historia, la honran, la transforman al presente y crean otra situación que va a ser como crear un mejor ambiente para las futuras generaciones. Y bueno, con todas esas ideas, volví a Manamares cuando hice algunos proyectos. Y hice algunos proyectos que tal vez me he escuchado, la investigación colectiva. Fue un proyecto de tres años consecutivos de danza y performance en espacios públicos. Esto era más que nada arte en la ecología urbana. Y fue una experiencia maravillosa. Aprendí a hacer historia cultural. Colaboré con mi colectivo no nada más nada de danza. Y fue súper bonito. Aprendimos mucho y hablamos mucho sobre la expresión corporal y el uso o el desuso de espacios públicos. Sin embargo nos faltaba algo. Y fue en 2012 que tuve una experiencia en el festival de arte que se llama Documenta. Que pasa cada cinco años en Alemania. Y en este festival tuve la dicha de participar de una obra de arte de un señor que se llama Quino Segal, que combina danza, música y economía. Y no solamente era la obra de él que combina disciplinas para contar una historia o reflexionar sobre la cultura. Sino que la mayoría de las obras estaban, me di cuenta que estaban al servicio de la humanidad. Y enfocando temas de importancia global, de la crisis ambiental que estamos viviendo, de la crisis social, reinterpretaban la historia, hablaban sobre astronomía, hablaban sobre tecnología. Y en el caso de Fairfax, la obra que vemos aquí, ella acaba de hablar del suelo y de la tierra como si fuera oro. Y del uso de la compost para rescatar suelos que ya han perdido su valor nutricional, digamos. Y es que el suelo es un recurso finito que se acaba y que estamos pavimentando con cemento adentro de siniestra que da miedo. Y bueno, estas fueron las cosas que me motivó a estudiar la ecología más profundamente. Y no la ecología en el sentido de conservación, sino la ecología como la ciencia que estudia la relación de los organismos con su entorno. Y cómo los organismos realmente impactan su entorno y son impactados por ellos. Es decir, nosotros los seres humanos estamos todo el tiempo, somos parte de un ambiente y somos parte de ese ambiente y lo creamos así como lo creamos nosotros. En definitivamente, la realidad es que vivimos en una era que se llama el antropoceno, que significa que básicamente somos el factor que está afectando el ambiente más negativamente, digamos, que cualquier otro factor adiótico o biológico en la historia de la humanidad. Eso es un hecho, que somos básicamente un poco una peste. Sin embargo, tenemos la opción de ser distintos y de actuar de manera distinta. Y bueno, por eso empecé a pensar en cómo podía desarrollar los proyectos de las ideas de estudios como oso, poniendo el arte y la ecología en la misma balanza. Y así surgió el Proyecto Suelo, que básicamente es la propuesta de una residencia multidisciplinaria. Las residencias artistas, en esencia, son tiempo y espacio para que un artista desarrolle sus ideas o investigue o vaya creando cosas. Y se me ocurrió que este formato es ideal para que otras disciplinas también participen del diálogo sobre una plataforma abierta y flexible como lo puede ofrecer el arte. Es decir, no tendremos solamente simposios donde la gente habla y luego hay preguntas y respuestas, sino que se combina con un poco de vida social y un poco de plataforma cultural. Y bueno, el Proyecto Suelo surgió gracias a que cada uno se enfoca realmente en lo que uno quiere hacer, surgen personas maravillosas que le han ayudado a uno o le inspiran a seguir en lo que uno está haciendo. Y apareció Patrick Dillon, un arquitecto panameño, que tiene una propiedad, no diría una casa, sino una estructura abierta que te conduce a conectarte con la naturaleza. Y él me ofreció ese lugar para hacer pruebas de cosas. Y lo maravilloso de esa casa es que está en la costa sur de Veracruz, un cuarto que se llama San Lorenzo, y la comunidad que está al lado de la casa se llama Arrimadero. Y es una pequeña comunidad costeña que todavía no ha sido afectada por el desarrollo del boom turístico que está afectando a muchas de las otras costas del país, incluso Santa Catalina que está al lado. Y la comunidad está bastante abierta, empoderada todavía a cargo de su playa, y estaban bastante abiertos a la idea de un intercambio de conocimientos. Entonces fuimos desarrollando las ideas y quisimos hablar de suelo como territorio, como recurso natural y como material, como el sustento, pero también como lo que construimos, casas y demás. Así que pues, como dijo Josef Bois, un artista alemán, cada ser humano es un artista y cada acto es una obra de arte. Entonces reunimos a 20 personas aproximadamente, estuvimos todo el tiempo. La residencia duró una semana. Los participantes fueron la artista Claire Pentecost, de la documenta que me quité, y a su colega, compañero y colega colaborador, Ryan Holmes, que estudia los efectos de la globalización sobre la cultura. Ellos nos ayudaron a facilitar, junto con el equipo de Estudio Globoso, que somos un grupo de diseñadores, artistas, educadores, también cada uno de los grupos de organizaciones que tienen el grupo de distintos lugares del país. Débora Rivera participó también en este proyecto de Huertos Humanos, que se llama Mia Baston. Mir Rodríguez, de Hermanaque Azul, con el tema del turismo sostenible. Así como Roman Yadech, que trabaja con el proyecto Coroctivo Azuero. Él también trabaja con el turismo. Paola Reyes, que trabaja el tema de responsabilidad social empresarial y diagnóstico en comunidades. Arquitectos, una chica francesa que estaba pasando por Panamá de casualidad, y es experta en construcción con materiales naturales. Y un estudiante de arquitectura en la Universidad de Panamá. Fantástico talento. Poetas, fotógrafos, diseñadores que también nos acompañaron. Y muy importante, el geólogo Anthony Cox, que nos dio la historia geológica de ese lugar, que era responsable un poquito más. Jorge Ventosilla también participó. Él acaba de presentar su libro de la historia oral de la hija de Cébaco. Cosa que presentó durante la residencia también. Esta residencia fue en enero, como dije, durante una semana. Y aparte de residencia, la llamamos intercambio de conocimientos experiencial. Porque la residencia constó de charlas y actividades con la comunidad. Cada presentador dio una charla. Luego teníamos actividades que daban como una retroalimentación continua. Había caminatas, tuvimos comida juntos. Ahí en ese momento estaba Claire mostrándole un microscopio a la comunidad de microorganismos en un suelo saludable a la comunidad. Hicimos una introducción con la comunidad. Hablamos de turismo sostenible y potenciales de su propia comunidad. Con Débora hablamos de huertos comunitarios y transgénicos. Hicimos pintura con diferentes pigmentos de tierra, esencialmente con los chicos. Con Jorge fuimos a la isla gobernadora, con 20 de nosotros y 20 de la comunidad, a conocer un proyecto, una comunidad de allá, con un hostal que se llama Art Lodge, que también ha creado artistas. Y todo el espacio está hecho con materiales naturales. Cosa que fue súper inspirador para las señoras de la comunidad. Igual, hubo varios talleres de artesanía. Y luego, ella, hubo seguimiento ya donde la isla de las señoras de la Junta, y ahora fueron a Rimaderos y compartieron con las comunidades de Rimaderos. Y, aquí en esta foto pueden ver esta oficina que Patrick hizo para poder estar dentro del rompeola. Y las rocas que se ven ahí, todas tienen alrededor de 70 millones de años. Son las rocas más antiguas de Panamá, y este lugar cuenta la historia de cómo surgió el quismo. La comunidad no tenía idea de esta historia. Y después, al cabo de esta semana, ya hubo como una profundización del valor de ese lugar. Finalmente, los arquitectos, después de encontrar varias muestras de acilla y acilla, que funcionara realmente para hacer tanto cerámica como hornos, hicieron un bono experimental de Pan, que planean hacer uno real más adelante en el año. Y bueno, los productos de esta experiencia me han llevado a corroborar que, de mi visión inicial de que el arte de la ecología puede trabajar muy bien como proceso de espacio. Los productos físicos de esta experiencia son un videoarte y un libro, una publicación, que están prontos a salir. Si notamos, el arte contemporáneo, por lo general, se ubica en centros urbanos y países desarrollados. Y, pues, significa que un producto artístico puede ser una manera efectiva de conectar lo rural con lo urbano, lo local con lo global. Más allá de eso, los resultados intangibles de este proyecto fueron revalorizar el área de San Lorenzo y Arrimadero, crear conexiones y relaciones duraderas con la comunidad, que todavía están en proceso de seguimiento. Estamos ideando maneras de conectar con otras organizaciones para que se desarrolle el turismo sostenible del área a través de un muerto comunitario. Nos han salido consultorías también. Y, pues, más que nada, aprender que, trabajando multidisciplinariamente, uno se ve obligado a comunicar y a, digamos, bajar nuestro nivel de palabras para poder comunicar efectivamente con cualquier persona. Y pienso que es un valor sumamente importante. En Panamá, como dijo Alfonso, es el momento para estas ideas. Estamos con una necesidad de conectar con más personas, de crear redes. Las organizaciones y empresas privadas necesitan justificar o apoyar sus actividades por responsabilidad social, empresarial y ambiental. Y, frente a la crisis ambiental global, es importante buscar maneras innovadoras de confrontar este problema. Los damos con una cita por la artista y arquitecta Ann Spern, que dice así. La supervivencia humana depende de nuestra adaptación y la de nuestros paisajes, ciudades, bosques, costas, a maneras nuevas, sostenibles para la vida, que den lugar a espacios que sean funcionales, significativos, artísticos. Espacios que nos hagan sentir y comprender la relación entre lo natural y lo construido.